Tenemos en Cataluña un gobierno quemado que no responde a las expectativas ni a las necesidades de la mayoría de los catalanes y Cataluña por tanto necesita una crisis de gobierno y un nuevo gobierno que sitúe como prioridad máxima ese cambio de rumbo que oriente su acción hacia la recuperación económica, hacia la creación de riqueza, hacia una distribución más justa y creativa de esa riqueza y hacia la creación de empleo, abandonando por lo tanto y con carácter definitivo la agenda independentista, separatista que nos lleva a la ruptura, que nos lleva a la colisión. Ha sido un año absolutamente perdido, un año en el que hemos tenido ausencia de presupuesto de 2013, por tanto un año sin inversiones, un gobierno que no ha hecho ni una sola reforma, un gobierno que no se ha dedicado a la prioridad que debería ser la de la recuperación económica y la de la creación de empleo, sino un gobierno que se ha centrado básicamente en cumplir con todos sus compromisos relacionados con la agenda separatista. Nosotros le recomendamos al presidente más que viaje más a España, que conozca más lo que nos une con el resto de los españoles, que conozca cuáles son las políticas y las estrategias que llevan a cabo tanto el gobierno de España como el resto de las comunidades autónomas para crear empleo, para la recuperación económica, que se dedique a esto en lugar de viajar por el mundo buscando líderes en los cuales inspirarse para esa supuesta separación con el resto de España.